¿Están aburridos de ir a un gimnasio que no obtiene resultados? Vengan y visitanos a nuestro gimnasio Flacos Adventure que sí traen resultados muy buenos. ¿Cuál es lo bueno de tu gimnasio? Hay oportunidades para mucha gente de perder de peso y llevar una vida mejor para chiquitos y grandes, viejos y jóvenes. ¿Qué tipo de clases ofrece tu gimnasio? Flacos Adventure ofrece Zumba, clases de natación, clases de nutrición. Tenemos mucha gente que te puede ayudar a obtener tu gol personal. ¿Cuál es el horario? Estamos abiertos desde las 7 de la mañana para que empiecen a vivir una vida mejor desde temprano y cerramos hasta las 10 y media de la noche, todo el día. ¿Cuál es tu mejor consejo para alguien que quiere llevar una vida sana? Mi mejor consejo para alguien que quiere llevar una vida sana es que venga a nuestro gimnasio, que experimente con diferentes clases a lo que ellos se sientan mejor y que coma bien. Espero que Flacos Adventure es un buen gimnasio porque el otro no me sirvió. ¿Señor? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!